Existen una cantidad innumerable de mitos, de creencias falsas acerca de la sexualidad. Pero hay algunas que son terribles, porque tienen unos efectos absolutamente negativos sobre la sexualidad de hombres y mujeres. Es por eso que hoy, en este espacio de sexo práctico, te voy a decir cuáles son las 5 mentiras, 5 mentiras más grandes que existen en torno a la sexualidad. Un pene grande produce más placer. Que el tamaño importa, nadie lo puede negar, porque hay preferencias. Para algunas personas puede ser un pene más grande, para otras un pene más largo, para otras un pene más grueso, para otras con cierto tipo de forma o de curva. Siempre hay preferencias que dependen de los gustos de cada persona y también de su propia anatomía, en el caso de la mujer, la anatomía vaginal. Pero decir que un pene grande casi que te asegura el placer de la otra persona es absolutamente falso. Porque de hecho, a muchas personas, un pene grande les provoca miedo, incomodidad, dolor y en algunos casos limita seriamente algunas prácticas, como por ejemplo, el sexo anal. Todas las mujeres deben tener orgasmos en la penetración vaginal. Falso, pero además es terrible. Porque eso genera una exigencia a las mujeres a tener un orgasmo por estímulo, pero exclusivamente de la penetración vaginal, que gran parte de las mujeres, aproximadamente la mitad, no lo pueden conseguir de esa manera. El orgasmo es una respuesta producto de un conjunto de estímulos. En particular, existen unos estímulos gatillo, que son los que en un punto terminan provocando, desembocando en el orgasmo. Y en general, esos estímulos gatillo tienen más que ver con la estimulación del clítoris directa que con la estimulación vaginal. Considerando que el clítoris, particularmente el glande del clítoris, es la zona más sensible en la mujer, no podemos generar una presión de que debes lograr el orgasmo a través de un tipo de estímulo, como es el estímulo de la penetración vaginal, que te puede dar mucho placer. Pero que no necesariamente te va a llevar el placer tan al límite, tan al umbral, como para alcanzar el orgasmo. Lo que importa, en definitiva, es llegar a ese clímax. Lo que importa es llegar al punto más alto del placer. No importa cómo lo logres, no te preocupes por eso. El tema es lograrlo y que lo disfrutes al 100%. ¿La masturbación produce problemas sexuales? Falso. Muchas creencias falsas tienen que ver con la masturbación. La masturbación de por sí no produce problemas, porque básicamente es un impulso natural, es una tendencia que tenemos desde, te diría, días de haber nacido. Apenas podemos coordinar los movimientos con las sensaciones, ya empezamos a generar roces que tienen que ver con el orden del autoplacer y el autoconocimiento o la autosatisfacción. No es la masturbación como práctica la que provoca disfunciones sexuales. Más bien, su represión, los sentimientos de culpa, los tabúes que existen al respecto, que hacen que no lo puedas practicar de manera relajada y de una forma que te permita conocer plenamente tu cuerpo y cómo funcionan tus zonas erógenas para activarlas y provocarte el máximo placer. Sí está claro que ciertos hábitos masturbatorios pueden ser negativos. Por ejemplo, una masturbación demasiado rápida puede provocar eyaculación precoz. Un movimiento masturbatorio presionando mucho el pene con la mano puede provocar eyaculación retardada. La dependencia de la masturbación o la adicción a la masturbación, que es una forma de adicción sexual, obviamente no es algo que vos estás eligiendo, sino que es producto de algo que no podés controlar, un impulso que no podés manejar, eso también está dentro del orden de, digamos, la patología sexual. Pero no es la masturbación, sino la relación que tenés con la masturbación, lo que puede ser algo perjudicial para tu salud sexual. Así no tengas ganas, debés hacerlo, debés tener sexo para complacer a tu pareja. No solo falso, sino terrible. Porque cada vez que vos haces algo que no deseas, eso va a hacer que tu deseo siga bajando cada vez más, eso va a hacer que generes resentimiento con la otra persona, que las posibilidades de que realmente puedan llegar a un punto en el cual disfruten sean cada vez menores. No tenés que hacer nada por complacer al otro. No tenés que hacer nada si no lo deseas, si no lo vas a disfrutar. Y el sentido del sexo está en el marco del consenso. En todo caso, podés trabajar para ver cómo estimular tu deseo, si eso tiene que ver con un trabajo personal o tiene que ver con ajustes que debes realizar a nivel de la pareja. Pero bajo ningún punto de vista obligarte o dejarte obligar a hacer algo que no deseas. Finalmente, siempre vas a terminar pasando la factura. Cuanto más dura el acto sexual, mejores son los amantes. Falso y típico de película porno que incentiva el concepto de que cuanto más dura un acto sexual, entonces mayor es el nivel de placer. Y cada acto sexual tiene como su tiempo, su momento justo. No te voy a decir si son 5 minutos, 8, 15 o 55. Finalmente es el tiempo que vos y tu pareja desean para disfrutar. Porque hay un momento en el cual el acto sexual, particularmente la penetración, ya deja de ser placentero y empezás a distraerte, a pensar en otras cosas, a desconcentrarte. Y eso puede generar que el pene vaya perdiendo rigidez, que la vagina vaya perdiendo lubricación, ya el roce, la sensación, el placer no sea el mismo o hasta inclusive molesto, doloroso y realmente no tiene sentido sostener un acto sexual por el solo hecho de que tiene que ser largo. Insisto, hay un momento justo en el cual disfrutamos al máximo y ya es el momento para darle un cierre a ese encuentro. Entonces, tu habilidad sexual no tiene que ser durar lo más posible, sino entender cuál es el momento justo en el cual ese acto sexual se termina. Ahora contame vos, ¿cuáles son las mentiras en el sexo que no te conté por acá y que te parecen importantes de destacar? Te leo por acá en los comentarios, me encantaría que des like, que compartas, para que esta sección de sexo práctico vaya mucho más allá de esta comunidad y sea conocida por miles y miles de personas. Soy Ezequiel López Peralta, psicólogo, sexólogo clínico argentino. Te mando un abrazo gigante, enorme y espero que estas recomendaciones sirvan para siempre seguir mejorando tu vida sexual porque puede ser muy buena, pero todo lo bueno es susceptible de ser mejorado. Chau, chau.